¿Cuánta gente cabe en el cenáculo para esa mesa? No, no, no hay misa privada. Ah, ¿y quiénes participan en eso? Únicamente los secuitos papados, consagrados. No los consagrados, los obispos. Y aquí en ese árbol me imagino que será pequeñito, ¿no? Que planta ahí, ¿no? Para que se comience a acostumbrar solo. Bueno, es uno de los petoños de ellos mismos. Ah, bueno, árboles. Pero esto es difícil hacer hijos de ellos, ¿no?